Fue entre compañeros de trabajo, eso es todo lo que yo sé. Después yo no tengo nada más que decirle, honestamente, sobre ese caso, exactamente. No, yo no me entiendo en problemas, porque el morano estaba parecido bien, y se logró que tenía un tipo de fallar, y se sabe como la gente cuando tiene un trago en la cabeza no piensa igual que no. La policía informó que apresó al presunto asesino, quien alega el conflicto surgió porque su pariente lo despidió del minimarket, donde laboraba.